Hola chicos como están? Bienvenidos a esta nueva serie del mapa de Dinutos 2 de Killer Creeper Killer Creeper y quiero probar unas pequeñas cosillas del... bueno, quiero hacer una serie ya que no tengo por el momento muchas cosas de Minecraft y quiero subir algo un poco más de contenido de Minecraft y por lo menos en lo que es survival ya a este punto me toma mucho grabar un video y realmente no tengo planeado nada para el siguiente video, lo cual es un gran problema entonces vamos a empezar esta serie, lógicamente voy a leer los carteles, dice Dinutos 2, Normas a ver por acá, dice cambia, puedes cambiar la dificultad, desactiva las nubes, dificultad hard, es más, lo vamos a bloquear, yes y por aquí contadores de muertes, me va un poco lagueado ya que estoy en 1.8 y quiero también, esto me va a servir para más o menos ver problemas del 1.8 ya que estoy en la 1.8.3 como pueden ver y bueno yo creo que para la 1.8.3 o cuando decida pasar a 1.8 voy a tener que instalar el Optifine para evitar problemillas ya que eso te mejora un poco lo que hace el renderizado y vamos a leer las normas del Club Reaper, dice original bla bla bla... Diminutos 2, Mapa de Survivor con retos, normas, sobrevive como puedas, no rompas carteles de retos, no juegues en pacífico, activa las partículas, completa los 15 retos, gracias por jugarlo, mapa creado por Kill the Creeper 55, barra baja 55, vamos a darle el botón y vamos a empezar, Diminutos 2, miau, espérense, lag, hacemos esto y esto ayuda a que se carguen más los espacios, entonces vamos a ver, ok, what, bajar, what, changos, ok, pokeball 3, pokeball 4, ok, vamos a ver lo que dicen aquí los carteles, cría 5 vacas, cría 5 pollos, cría 6 cerdos, monta a un caballo un minuto, explota 6 TNTs, mata un golem de hierro, objetivos, 0 de 15, encontrar mesa de encantamientos, crear muñeco de nieve, craftear bloque de esmeraldas, invocar y matar a Herobrine, craftear beacon, invocar al wither boss, 12 discos, 4 pokeballs y conseguir huevo de dragón, ok, lo que voy a tener que hacer para jugar esto es bajar un poco más el renderizado, a ver si así me va un poquito mejor, ok, y ahora, ok, bajar, bajar, algo más que me diga por donde tengo que ir, esto lo rompo de un golpe, bueno, vamos a ver más o menos las estructuras, ok, quiero subir, ok, pues no, ¿Qué es esto? Pokeballs, las pokeballs están escondidas por todo el mapa, cuando encuentres una, colócala encima de las lanas, hay 4 pokeballs, cuando encuentres una, asegúrate de que no caiga al vacío, ya que estará, estará en un item frame, ah, ya que se puede salir volando, ¿y aquí qué dice? no romper carteles, ¿y ahora qué, 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 cómo me voy de aquí? quiero subir, déjenme subir, a ver, ¿podré subir por acá? ok, por aquí vamos a subir, hasta arriba, hasta arriba, pa-pam pa-pam, ujule, op, hay un creeper, espérate, no tengo nada, espérate, no, no me mates, no, 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 no tengo lag, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates, gracias, gracias, ahora hay que escondernos del creeper, ujule, ya lo regué, vámonos, quiero otro, monster creeper, tengo miedo, a ver, necesitamos craftearnos, una mesa, ok, no, no, creeper, por favor, idiota, por favor, por favor, por favor, idiota creeper, creo que confundí el creeper, déjame creeper, no, maldición, te odio, a ver, puedo subir por aquí, ya, luego, luego, me morí, es que, se me cuadropearon los botones, y puse, el, el botón del Windows, y ya no me dio tiempo de correr, y claro, escuché que venía el creeper, y la regué, la regué, realmente ahí la regué yo, uuuu, vamos a ver, primer capítulo, una muerte, genial, creo que no me da orientación, si tengo que ir por algún lado específico, entonces, pues, vamos a ver, por dónde nos podemos ir, vamos, rampete, mío, 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 ¿podré subir más arriba? quiero saber si hay algo arriba, un cofre, nada, bueno, tengo muchas, entonces, la madera, no tengo, bueno, me voy a tener que llevar estos bloques, me intriga todo esto, ahí hay bloques, genial, no sé si ir arrancando más bloques, o ya irme para algún lado, bueno, me voy a llevar la madera, y vamos a intentar movernos para alguna dirección, lo malo es que no sé si voy a encontrar madera, y en lo que quito todo esto, regreso en un instante, bueno, gente, he estado dando unas vueltecitas, y por aquí, hay un cofre, comida, antorchas, y voy a tener que poner, una dana aquí, y una antorcha, y por acá, me voy a tener que llevar esto, porque necesito bloques, ahí, ahí no creo que spawnee nada, y del otro lado, por acá, hay otro cofre, el cual tengo que comer, tengo miedo, tengo miedo, yo soy muy malo, en lo que es skyblocks, y, he estado observando un poco, los animales lejos, las vacas, y, por aquí en esta antorcha, tenemos, piedra, serían tres, tres, más bloques, más antorchas, más carne, y, podemos poner este bloque aquí, y poner esta antorcha aquí, ok, y, vamos a decidir, a donde nos vamos a dirigir, primero, me estaba, llamando la atención, el gato, porque, tiene este, madera, lo cual, podemos ver que estoy, un poquito mal, respecto a madera, voy a tener que quitar esto, y tal vez, poner esto aquí así, porque no sé, si está muy bien iluminado, y, ahora tengo aquí un cofre, y voy a dejar, yo creo que la carne, y me voy a ir todavía con esto, y parte de la madera, entonces, lo primero que voy a intentar hacer, es conseguir un poco de madera, y hacerme, no, me voy a tener que llevar, la mesa de trabajo, aunque, no sé si esto sea madera normal, me lo voy a llevar, y nos vamos a tener que mover, para allá, de preferencia, vamos a usar, las hojas, porque, en las hojas, no spawnean bichos, y ya está siendo de día, que lo cual, me agrada, pero, tampoco es muy bueno, a ver si no me caigo, por bugs del juego, ok, y ahora quisiera yo saber, si puedo bajar, por alguna parte, del gatúbelo este, y vamos a conseguir, un poco de madera, me da miedo, me da miedo esto, pero bastante, bastante, ujule, está parado sobre un pastel, que pasa, si quito esto, hay un cofre, hay un cofre, un cofre, quitamos esto, una mesa de trabajo, ok, no, esta la necesito aquí, creo que lo que voy a hacer, aunque, no me agrada mucho la idea, es, palitos, y, un poquito más de madera, no se tiene que hacernos, dos herramientas, por el momento, un hacha, porque no quiero estar quitando, este, tan así las cosas, y un pico, aunque sea de madera, aunque ustedes no lo crean, a ver, por aquí voy a bajar, ujule, hay bichos, voy a llevar las mesas, aquí que, oh, por dios, y yo, malgastable, abre primero los cofres, sigo teniendo miedo, y de dónde estaban las antorchas, aquí, o sea, comernos un poquito más de carne, me voy a tener que poner esta antorcha, aquí, y voy a tener que empezar a bajar, porque si no bajo, pues no haré nada, ok, creo que por aquí puedo, bueno, sabemos, que por aquí, no hay tanto problema, ahora quisiera yo ver, ujule, a ver así, no, entonces hay que bajar, ¿cómo se baja? genial, de hecho, ahí hay un endermite, que me puede dar, algo que yo necesito, por lo cual, voy a tener que subir, ay dios mío, esta lana, por acá, por acá, esto lo voy a quitar, este también, mío, por aquí subimos, no me puedo llevar a este cofre, sin tanto problema, explotó, ahora tengo que subir, un día en diminutos, muy, muy raro, lo que es molesto, en mi perspectiva, no es la gran cosa, pero, del mapa, es que, hay que estar destruyendo, a los, a los pixel art, y, no me parece, del todo agradable, porque, porque, vamos a poner esto aquí, esto aquí, y vamos a meter, dos mesas, ¿dónde están las mesas? ahí están, este, esto, esto, y esto, y esto, y, esto, y, esto, esto también, por aquí, más de estos, esto lo dejo, y ahora vamos a ir a, recoger, un poco de piedra, del señor, Endermite, que anda por aquí, ahí se, ahí se vamos a ir, porque, no voy a meter al pastel, que es un pastel, ¿no? si, eh, tomando en cuenta, que, este, lo veo, podría haber, un piso abajo, de la base, no lo sé, tal vez sea, por si, los creepers, no estoy muy seguro, pero, yo lo que quiero, por el momento, es piedra, entonces, vamos por piedrita, y nos regresamos, tengo miedo, eh, por eso voy así, tan lento, vamos a hacerlo, más rápido, pam, 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 aquí ya es otro bioma, ¿qué bioma es este? mmm, planes, ok, ¿es piedra o es? este no es piedra, este es piedra, no te caigas, te necesito, tú eres piedra, tú eres piedra, tú eres piedra, a ver, piedra, 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 tú eres piedra, tú eres piedra, tú eres piedra, tú eres piedra, Este no es piedra Este tampoco es piedra Estos no son piedra Entonces, ¿qué quedamos? Este no Este tampoco ¡Uy! ¡Aguiui! ¡Aguiui! Nunca había estado tan contento de encontrar este trigo Aunque lo puedo guardar para las famosas vacas Y ya Vamos por aquí Creo que ya me debería de hacer un pico de piedra, ¿no? A ver, por aquí, así ¡Ajá! Ahí está, no Ahí está Ok Tú, 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 tú Ahí está Mío, mío, mío Eje Eje, eje, eje Vamos Por aquí, por acá No puedo creer lo complicado Bueno, para mí es complicado, la verdad Para mí todo es complicado Por aquí no hay nada Por acá Turn up Tal vez por aquí encontremos un cofre, ¿eh? Pero no estoy muy seguro Escucho pollos Ha de ser en esta cosa Bueno, me voy a regresar Me voy a terminar de llevar la piedra Que anda por aquí Como esta Como esta Y ya es todo, ¿no? Ok Yo de aquí me voy Así, así Aquí ya puedo usar lana, ¿no? Ok Así, ahora sí Vámonos Y creo que me voy a aventurar Uy, siento que me caigo Me voy a aventurar A meterme ahí en el pastel A ver qué ocurre Porque por lo menos Considero yo Que ya tengo una espada Pero me voy a llevar dos Por si las moscas Por Cualquier cosita Me voy a tener que hacer Un hacha de madera Porque realmente Por el momento No sé Si me van a dar más cosillas Y tengo miedo De perder Las cosas Que llevo Entonces vamos a dejar Esto por aquí Ajá Las antorchas Creo que estaba iluminado, ¿eh? No Así Ok Vamos a dejar la madera Esto Esto me lo llevo Esto Lo dejo ya aquí Aquí El pico ¿Dónde está el pico? Esta espada La dejo aquí Y el hacha Y ahora sí Vámonos Vámonos que se está haciendo de noche No tengo más antorchas No tengo más antorchas Genial Vámonos despacito Muy despacito Ahora sí Esto lo puedo quitar después Despacio 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 ¿Qué es esto? ¿Una galleta? Una galleta Vamos a poner esto Aquí Podemos poner Una mesa Digo una No Quítate Quítate Sigo spawneando Sigo spawneando ¿O no? Quítate Bueno Voy a hacer esto Así 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 Para poder Medio iluminar Aquí Aquí Y Vamos a empezar A darles A estos tipos Muéranse 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 Yeah Siguen spawneando Muéranse Muéranse Muerte 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 ¿Dónde estás? No No recuerdo Si dijeron Que si se podía dormir Eh Supongo que esto Es un sí Y muy bien Conseguimos Creo que Mil galletas Y nada De logros Para el primer Episodio Y me voy a tener que llevar Todas las galletas Y no sé por qué Y no sé por qué había un esqueleto Supongo que por el spawn Que se genera solo de los mobs Que está activado Y no sé cuánto tiempo llevamos Pero creo que sería El final del episodio Sé que es un poco lento Y que lleva una muerte Y todas esas cosas Simples Y simplonas A ver Por aquí ¿Dónde están mis galletas? Denme mis galletas Debería de haber algo más ¿No? Ya sé Que puede ser Quitar esto Quitar esto Esto No Quiero ver si no hay un spawner abajo Podría ser Uno nunca sabe Porque de algún lugar Spawneaban esqueletos Bueno Yo sigo con mis famosos esqueletos Y creo que No se spawneaba nada No Nada Qué raro Bueno Bueno Me voy a llevar las camas Y Me voy a ir Allá arriba Pam 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 Voy a dejar el spawn El spawner De De zombies Por si Se me ocurre Farmearlos En algún momento Entonces Vamos a hacer esto Así Y A unos para arriba A ver si no hay Bichos Probabilidad alta No Parece ser Que no hay Nada Y Vamos A ver Qué nos Depara el futuro En esta serie De diminutos Dos Yo no me enteré Cuál fue el uno Pero este es dos Y punto San Se acabó Ajá Y ya llegué Y ya llegué Ah No quería yo Cómo me choca el slime blog Pues bueno gente Yo me despido Espero les haya gustado Este primer episodio Les recuerdo Una vez más Es el primer episodio Tampoco Me exigen mucho Porque No soy tan bueno Y menos en Cosas Con vacío Y pues me la voy a llevar Tal vez un poco relax Pero No tanto Así que bueno gente Nos vemos en un próximo episodio Bye Recuerden que si les gustó Like para apoyar a la serie Y nos vemos en un próximo episodio En la descripción Dejaré el link No quiero subir Déjenme bajar Tengo un hueso Puedo hacer crecer hongos Y nos vemos en un próximo episodio De esta serie De diminutos dos Nos vemos gente Bye Bye